Este equipo realizan desde el pasado jueves test rápidos de manera aleatoria entre la población de Cascáis, muy cerca de Lisboa. Van casa por casa para tener una radiografía de cómo está la población. Sabemos que hay más personas que han podido estar infectadas y no tuvieron síntomas y pueden ser inmunes, nos dice el vicealcalde de Cascáis. Quieren llegar a las 400 muestras semanales durante los dos o tres próximos meses. Son test sencillos, en diez minutos se sabe el resultado. Con una gota de sangre y la muestra de suero, el test nos dice si la persona ha generado anticuerpos. Al contrario de los test diagnóstico, este tipo de test solo permite identificar los anticuerpos que habría generado una persona si tuviera presente el virus. Es decir, que este tipo de test puede haber también falsos negativos. Hay un margen de error del 3%, pero no son datos que vayan a contar en el registro oficial. Se trata de una investigación que incorpora también una encuesta con preguntas como que ha cambiado en nuestras rutinas. Proyectos así ayudan a acabar con el COVID. Vamos, creo, vamos por el buen camino. Portugal, en comparativa con otros países, mantiene una incidencia baja, con 16.934 casos confirmados y 535 muertes.